Oye Siri, si me vuelve a llamar, recuérdame de todas las noches que me viste llorar Abro el teléfono y veo tus fotos allí, cierro los ojos y aún te siento aquí Fue tan difícil aprender a estar sin ti, pero soy fuerte, podré sobrevivir Siri, llámalo y dile que no vuelva, que ahora comienzo a sentir mi fuerza Siri, porfa recuérdame lo que sufrí, porque si un día no vuelvo a ver, esta carta yo le voy a leer Y los viajes que planeamos para amarnos a escondidas y todas las veces que dijiste que yo era tu vida ¿Qué pasó con eso? ¿Recuerdas mis besos? Tú sabías que yo a ti jamás te cambiaría Tú sabías que era fiel y que por ti yo moriría Y tú te fuiste con eso, por favor no llames más Recuerdas, recuerdas que este corazón lo jodiste de fiesta Y ahora emborráchate y cuelgas que mañana seré una mujer nueva Antes de irme y borrarte la cara Permíteme, permíteme que te vuelva a decir Por favor no llames más Recuerdas, recuerdas que este corazón lo jodiste de fiesta Y ahora emborráchate y cuelgas que mañana seré una mujer nueva Si seré una mujer nueva